¡Pinata! 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 Que la rompa y la piñeta yo, que la rompa Felipe no, que la rompa Isaito no, que la rompa Luisito no, que la rompa Julito no, que la rompa Benito sí. Mamita bonita, yo voy a ayudar. ¡Piñeta! Que la rompa y la piñeta yo, que la rompa Felipe no, que la rompa Isaito no, que la rompa Julito no, que la rompa Benito sí. Mamita, mamita, yo voy a ayudar. Si no me dan el palo, para romper la piñeta. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que la rompa la piñeta. ¡Dámela, dale a la piñeta, rompela, rompe la piñeta! ¡Dámela, dale a la piñeta, rompela, rompe la piñeta! ¡Dámela, dale a la piñeta, rompela, rompe la piñeta! ¡Dámela, dale a la piñeta, rompela, rompe la piñeta! ¡Dámela, bolota, rompe la piñeta! ¡Que la rompa Julito no, que la rompa Julito no, que la rompa Julito sí! Mamita, mamita, yo voy a ayudar, si no me hagas tanto pa' romper la piñata. Mamita, 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 nada más me hagas tanto, qué yo quiero hacer, rompe la piñata. Rompela, dale la piñata, rompela, dale la piñata, rompela, rompela, rompela. La piñata, dámela, dale la piñata, rompela, rompe la piñata, dámela, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. ¡Sí! ¡Piñata! 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 ¡Rompela, rompe la piñata! 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 ¡Rompela, rompe la piñata!